Pues ya vamos en camino amigos, vamos rumbo a Granja La Chinela, ya estamos cerca de llegar, así que mucha paciencia, vamos a ver qué es todo lo que llevan a cabo en esta granja. Tengo rato de conocer al biólogo Francisco, pues bueno, nos dio entrada aquí para poder visitar su granja y ver qué es lo que están haciendo desde hace muchos años, entonces síganos para ver este video. Nos encontramos aquí en Ixtlán de los Cervores, un municipio aquí en el estado de Michoacán y nos encontramos con el biólogo Francisco Arregui. ¿Cómo se encuentra biólogo? Bien, muy bien. Gracias por permitirnos aquí grabar un videíto para nuestro canal de YouTube. Mira, nos puede contar en mi correo que es pacuarregui.com. Ahí lo pueden escribir en mi correo y ahí nos podemos en contacto con cualquier persona. Ahora aquí en Granja La Chinela pueden encontrar lo que es cría de bagre, bagre de cosecha, tilapia, entonces si ustedes buscan alguno de estos productos, aquí en esta granja lo pueden encontrar. Ahora biólogo, un poquito acerca de la historia de esta granja. Bueno, esta granja la iniciamos mi hermano y yo hace casi 40 años. Este fue el primer proyecto financiado por FIRA aquí en la región occidente. Este, me acuerdo que el primero que, el técnico de FIRA que vino a hacer el estudio fue el ingeniero Jorge Reyes. Entonces, para que vea los años que tiene esto, hace casi 40 años, iniciamos operaciones en 1984. Entonces, estamos tuviendo ya 39 años de estar trabajando. Este, y desde entonces hemos trabajado en esta granja, principalmente bagre. En los últimos 15, 20 años hemos introducido, trabajado con tilapia. Y con policultivos de tilapia, bagre de canal, carper víbora y carpa de Israel. Esos son básicamente los policultivos. Durante bastante tiempo nos dedicamos a la piscicultura ornamental. Ahorita ya estamos, pero a muy poca escala. Este, pero básicamente nos tratamos enfocados al bagre. Ahora, algo que nos pueda compartir para la gente que quiere empezar a cultivar bagre, ¿qué es? Bueno, nosotros recomendamos, aquí el sistema que utilizamos es un sistema semi-intensivo de dos bagres por metro cuadrado. Y sí, le recomendamos a la gente que empiece en este tipo de cultivos, que empiece con densidades bajas. Tensidades de uno a dos bagres por metro cuadrado, para que le permita obtener sus primeras producciones sin problema. Empiece a conocer el cultivo y de ahí poco a poco irse intensificando el cultivo de esta especie. Acuérdense que el bagre de canal se reproduce solo una vez al año. Y es durante los meses de marzo, abril y mayo. Entonces, la disponibilidad de guías de bagre de canal es durante los meses de mayo, junio y julio. Mayo a septiembre, básicamente. No es como la tilapia que tiene cinco o seis ciclos de reproducción por año. Aquí es solamente uno y es en marzo, abril y mayo. Ok. Ahora, ¿qué especie es la que cultivan aquí? Principalmente bagre de canal y tilapia. Y hacemos policultivo de bagre de canal con tilapia porque hemos visto que ese bicultivo, policultivo, metemos pocas herbívoras y pocas carpas de Israel. Nos mejora bastante la calidad del agua. Sobre todo nos evita los bumps de sopláncton en los estanques. Entonces, nos disminuye los riesgos de bajas concentraciones de oxígeno. Entonces, sembramos 75-80% bagre de canal, 15-18% mojarra y 1-2% las carpas. Ahora, nos platicaba un poco acerca de que hay bagres que son nativos. Esta gran está aquí porque aquí la gente conoce y come bagre. La cuenca Lerma-Chapala-Santiago tiene dos bagres nativos, dos híptaloides nativos. Entonces, en regiones donde hay bagres nativos en los ecosistemas acuáticos, hay consumo de bagre. Digo, está el Itadurus-Balsanos, la cuenca del Balsas. Entonces, en la cuenca del Balsas se consume bagre. Jalisco-Michoacán, Guanajuato, un poco Hidalgo, un poco por la cuenca de Lerma-Chapala-Santiago. Y en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, porque hay bagres nativos allá. Está el bagre de canal, el bagre negro, el Itadurus furcatus. En fin, hay dos, tres bagres interesantes. Sobre todo, yo creo que el bagre más interesante para estudiar es el bagre Itadurus balsanos, el bagre del Balsas, que es el bagre de mayor tamaño. Desgraciadamente, no hay ningún estudio sobre la producción acuícola de ninguno de los Itadurus nativos. Aunque tenemos más de treinta especies de Itadurus, que van desde Chihuahua hasta el sureste, no hay estudios sobre los Itadurus. Y yo pienso que la mejor manera de hacer y evitar que una especie entre en peligro de extinción es hacer la sustentabilidad del cultivo, es dominar su cultivo. Y no creo que haya ningún problema con el bagre del Balsas, con el bagre de Chapala, porque son básicamente los mismos comportamientos y las mismas características que tiene el bagre de Canal. Entonces, su cultivo no tendría que ser muy complicado. Entonces, ¿usted recomienda cultivar bagre en qué fechas? El bagre para la engorda, el bagre es la temperatura óptima del bagre es 26, 28 grados. Entonces, tienes que irte a lugares más cálidos. Para engorda, Veracruz, las costas de Michoacán, Apatzingán, las costas de Guerrero. Pero sí, para reproducir bagre, necesitas estar en lugares donde haya frío. Donde tenga meses de diciembre, enero, febrero, marzo, frío. Que tengas un periodo de mucho calor, luego frío, y luego vaya la temperatura incrementándose poco a poco, para que el bagre pueda, el fotoperiodo y el incremento de temperatura, son factores muy importantes en la reproducción del bagre de Canal. Por eso, reproducir bagre en las costas es muy complicado, porque necesitan el periodo de frío. Por eso les gustó este ecosistema. Por eso aquí, el norte del país, Tamaulipas, por ejemplo, hace mucho frío. En época de frío, hace frío, el agua está a 8, 10, 14 grados. Y en época de calor, hace mucho calor. Entonces, ese incremento de la temperatura, en los meses pavlatino, incremento pavlatino de temperatura, de febrero, marzo, hace que el bagre de Canal, este, potencie la reproducción del bagre de Canal. Por eso, esa región es la región que más produce bagre de Canal. Críase en este caso. Bueno, ahora nos encontramos en el área de cría, pre-cría. Y, pues bueno, aquí nos van a platicar un poquito acerca de cómo llevan el proceso. Actualmente, pues no es temporada de reproducción. Como bien escuchamos, es más o menos entre los meses de febrero a mayo, ya últimos días de junio. Y, pues bueno, es cuando ellos llevan a cabo el proceso de traer las crías, aquí a las piletas, y que lleven a cabo el proceso, pues, de crecimiento, y luego poderlas llevar a su siembra, o si algún cliente quiere comprar, pues bueno, se los venden, ¿no? Y, pues bueno, para poder introducirnos a esta área, estamos con el buen Juan Pablo. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias. ¿Cómo estamos? Gracias por compartirnos aquí un poquito de tu experiencia. Bienvenidos, bienvenidos. Latíganos un poquito qué se lleva a cabo en esta área. Sí, así es. Mira, como ya lo comentábamos, aquí esta viene siendo lo que es la sala de incubación. En la sala de incubación, aquí es donde se lleva prácticamente todo el proceso, desde que viene la fresa del bagre, hasta cuando ya se va a sembrar, ¿no? Regularmente ese proceso dura alrededor de 12 a 15 días, más o menos, ¿no? Es el tiempo, más o menos, que tarda, desde que eclosiona, desde, sí, desde que eclosiona hasta que ya se va al estanque, ¿verdad? Este, digo, regularmente son 12 días, que es lo que conlleva todo ese proceso, principalmente desde que viene la fresa, hace la eclosión, después de la eclosión, todavía el alevín no come. ¿Por qué? Porque todavía trae su saco vitelino. Se alimentan de ese saco vitelino, se lo terminan, empiezan a subir a la parte de arriba y es cuando ya se les empieza a alimentar. Son alrededor de 4 o 5 días lo que se les da este alimento para fortalecerlas y así ya poder sembrarlas en los estanques, ¿no? Ok. Entonces vemos que aquí tienen las piletas, aquí son de fibra de vidrio y pues bueno, aquí ellos son donde traen lo que son las, que le llaman las fresas, pues son como una masa donde están los huevecillos. Pues bueno, esos son los que van eclosionando y pues que lleven a cabo su proceso de incubación que todavía no menciono y para una vez que tengan cierta talla irlas llevando. Ahora más o menos ¿de qué tamaño ustedes recomiendan crecer el individuo hasta poderlo sembrar? Ok. Ya por ejemplo, mira, ya para que sea un poco más manipulable y que tú lo puedas manejar con un poco más de tranquilidad, de que no vaya a haber mortandad y eso, aquí por ejemplo regularmente lo sacamos o lo vendemos de pulgada y media hacia arriba. Lo que es de pulgada y media a dos pulgadas, dos cintos ahí hasta tres pulgadas es manipulable, manejable es más fácil, ¿no? Ya después ya de ahí se va de tamaños y ya es un poquito más complicado. De aquí por ejemplo, es complicado hacer una biometría, ¿por qué? Porque la levinda cuando lo sacamos de aquí al estanque cuando lo sembramos está muy pequeño, está muy chiquito. Entonces aquí nos damos una, nos damos cuenta, nos damos una idea, como lo había comentado, con medio de esta, de, medimos con medio de esta pipeta, ¿no? ¿De qué? Porque por ejemplo, cada 100 mililitros son alrededor de 3 mil crías de bagre, ¿no? es más o menos, un aproximado, no quiere decir que sea exacto, entonces ya nosotros nos vamos dando una idea de la cantidad, ¿no? Por ejemplo, regularmente por cada canaleta de estas ponemos alrededor de 25 mil crías de bagre. Digo, a José le puede meter un poquito más, pero para no saturar, con oxígeno, con todo eso, yo creo que lo ideal de 20 a 25 mil crías está, ahora sí que, super bien. Bueno, aquí también nos platicaba el biólogo Francisco que también tienen algunos peces de ornato, tenemos algunos sumatranos, molis, cebra de la transgénica, y, pues bueno, otros pececillos por ahí, ¿no? Mickey Mouse, miren, dice Mickey Mouse por la colita, no nos alcanza a ver bien. Entonces, como les mencionaba, amigos de Aquiver, pues, estamos en una temporada donde, pues, está fuera de reproducción, por eso vemos todo vacío, todo sin agua, el sistema no está al 100, y, pues bueno, agradecemos aquí a Juan Pablo por habernos recibido. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más este, como tú ya lo comentabas, ahorita, efectivamente, ahorita, vinieron un tiempo donde no, no está la reproducción, pero, pues igual, invitarlos, bienvenidos para ahora, el siguiente año, que esté la reproducción y todo, que esté todo activo, como tú lo mencionabas, ahorita está todo, no abandonado, pero está ahorita, pues todo sin uso, ¿no? Pero el siguiente año, con gusto aquí los esperamos, para que vean ahora sí, tal cual, todo lo que les estamos platicando, ahora sí en vivo, ¿no? Pues ya escucharon, Pablo, miren, nos vemos el siguiente año, vamos a estar aquí, en Granja La Chinela. Aquí tenemos mil reproductores, entre dos y tres kilos, en el bagre se utilizan, dos hembras por un macho, entonces, tenemos poco más de 600 hembras, y unos 300, 350 machos, de dos a tres kilos, en Tamaulipas, prefieren reproductores, como de a kilo, kilo y medio, aquí en esta región, los que reproducimos bagre, preferimos bagre, de dos a tres kilos, este, este proceso de reproducción, aquí iniciamos en marzo, finales de marzo, abril, y mayo, generalmente, para el día del padre, ya terminamos la, la reproducción. Ahora, biólogo nos comentaba, un poco acerca de, de que ellos ponen una, una fresa, no sé. Nosotros lo que hacemos, en estos estanques, es este, primero separamos hembras, de machos, ok, este, luego introducimos nidos, porque el, los bagres, en los cuerpos de agua naturales, hacen, como una especie de nido, buscan raíces de árboles, como la, hace, lo para hacer unos, unos nidos, entonces, nosotros para evitar, que el macho haga eso, porque el macho es el que hace eso, este, metemos nidos, botes lecheros, de 50 litros, los metemos más o menos, un bote, un nido por cada 10 machos, ok, los dejamos a 6, 8, de 6 a 10 metros de distancia, cada uno, y les ponemos una, un flotador, un, para saber dónde está, un marcador, este, cuando revisamos, generalmente, levantamos el nido, y si hay bagre adentro, generalmente, hay fresa, está el huevo fecundado, el bagre salta al estanque, y, y con una espátula, con una, este, tarjeta, separamos el huevo, y lo llevamos a la incubación, generalmente, aquí, calculamos que nos ponen, como un, entre un 30 a un 40 por ciento, de las hembras, que están en el estanque, entonces, si tenemos 600 hembras, calculamos, aquí tenemos, 200, 200 a 250 fresas, así se le llama, por año, por temporada de reproducción, y el bagre da, aproximadamente, 6 mil huevos, por kilogramos de hembra, entonces, son fresas, en promedio, de 20 mil huevos, que más o menos, ya al momento, de, de cuantificar a crías, de 5 centímetros, digamos, que nos queda, el 50 por ciento, de todo, si metemos 2 millones, y fracción, de huevo fecundado, terminamos con 1 millón, 200 mil, 2 mil 250 mil, crías, de, de, de 5 centímetros, que para nosotros, es el tamaño ideal, para mover la cría, 5 centímetros, porque lo puedes mover en bolsa, o en transportador, y puedes mover de 20 a, a, de 20 mil por, por metro cúbico, ya más grande, me imagino, el alevín de bagre, poncha la bolsa, arriba de 3 pulgadas, tienes problemas para, 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 y además, no puedes meter más que 200 por bolsa, entonces, y si vas con transportadores, también, o sea, cuando mucho, puedes llevar 10 mil, por transportador de 4 pulgadas, cuando mucho, entonces, este, lo más recomendable, es crías de 2 pulgadas, inclusive, en las jaulas, en, en Guerrero, o en, o en Michoacán, en las presas, mandamos algo, bastante, de 2 pulgadas, y ya tienen cuneros, adentro de las jaulas, y ahí, en un mes, las ponen casi de 4 pulgadas, y ahí nomás, levantan el cunero, y ya están en sus, en sus jaulas, entonces, se evitan mucho manejo, y mucho costo, sobre todo, por el flete, ya mover pescado vivo, es muy caro, y, y riesgoso, sí, entonces, ahorita, hay que, hay que mover, lo más que podamos, en los menores viajes, ok, que se requieran, este, inclusive, viajes de noche, aquí en esta región, casi ya nadie, nadie hace, nadie hace, entonces, lo que puedas viajar, de 7, 8 de la mañana, a 6, 7 de la tarde, a mí me dicen, oye, queremos unas que es de Bagre, acá para igual agarrar, no voy, dije, no vamos, por la inseguridad, por la inseguridad, sí, ya, ya, ya llevamos varios sustos, entonces, preferimos, no quieren otro más, preferible, yo, yo vendo aquí, en toda la región, este, inclusive, cuando escaseó Bagre, hubo conocidos de aquí, de la región, que fueron a, a Chiapas por Bagre, hicieron 24 horas, tuvieron bloqueos, se les descompuso el camión, total, a la hora que llegaron, y sacaron cuentas, le, le, le perdieron, por eso es muy, muy importante, que veas tu mercado, antes de empezar a engordar, todo eso, aquí en esta región, se mueve bien el Bagre, porque Chapala, tiene Bagres nativos, tiene dos especies, de, de Hitalúridos nativos, por eso la gente, de la cuenca Lerma Chapala, Santiago, conoce el Bagre, y come Bagre, el caldo micho, originalmente, es de Bagre, si, por eso en esta región, la mayoría del Bagre, que se produce en Guerrero, y en Tamaulipas, se vende en esta región, en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que es la cuenca, de Lerma Chapala, Santiago, bueno amigos de Acuidad, ahora nos encontramos, de camino, hacia el área, de estanques rústicos, y pues bueno, vamos a grabar, un poquito acerca, de lo que tienen ahí, entonces Juan Pablo, estábamos platicando, que veníamos, para el área, de estanques rústicos, que nos puedes platicar, de este lugar, si, este, si, como te lo comentaba, en Amos, creo que no se grabó, este, ya como ya te lo había platicado, este Paco, digo, son alrededor, de más o menos, de 25 hectáreas, de estanquería, aquí en la granja, y hay este estanque, de diferentes dimensiones, por ejemplo, este estanque, con el que estamos aquí, es de hectárea y media, aproximadamente, es de hectárea y media, y pues ya, a cada, ahora sí, que a cada estanque, pues se le da su uso, ya sea que unos son que, para los reproductores, otro para engorda, dependiendo, este, y por ejemplo, a cada estanque, cada año, pues se le da también su mantenimiento, regularmente, la mayoría de los estanques se secan, cada año, ya que, por ejemplo, que se pepena, dependiendo de la cantidad que tenga, o lo que tenga, se pepena, y se seca totalmente, para, para volverlo a reutilizar, ¿no? Este, ya sea para, para, pues para lo que se ocupe, ¿no? Ya sea para el bagre, o para la tilapia. Dices que aquí tienen de las dos especies, ¿verdad? Así es, aquí ahorita tenemos bagre, y tilapia, y un poco de carpa, también herbívora, también tenemos un poco de carpa, de carpa herbívora, pues para, para el control principalmente, ¿no? de la, de la hierba, ¿no? Romerillo le llaman, lo que, lo que, lo que se come. Así es. Aquí yo uso pedregal, después se me acabó, para los reproductores, y, y traje de, de malta, de mergero, ay, cabrón, de emergencia, pero este aquí, aquí, aquí le puse 30 mil mojarras, a cada uno, 30 y 20, pero este come muy temprano, este come más de 100 kilos diarios, quiere decir que aquí ya, ya hay 3, 4 toneladas, y aquí debe haber otras, otras 2, 3, entonces, pero si te fijas, ya el aire está frío, sí, ya no es la temperatura, pero sí, aquí la tilapia come en enero y febrero, no mucho, o sea, si merma la alimentación, sí baja muchísimo, por ejemplo, ¿ya se echó esto? es que esto, fíjate, esto hay que darles ya, y como ven despacio, pues se la comen, no dejan nada, es que esto le damos de comer como a las 8 de la mañana, es su hora que, que comen, y nomás lo sacas de su horario, y ya no, ahí está, vámonos, si no le llevamos aquí al estante, ya quiero mojar ahora sí, ya, para que quede, la mediana es que muda, dejenla para el final, para nosotros, para ustedes, una mojarra, si ahorita las voy a llevar, pura mojarra, ¿qué ya con eso? no, gracias, no, mira que buena serie, es que no se vea, no, sí, sí, a ver si haces en serio, no es para ahí, todo, ¿dónde? ah, ah, no, cú, ah, 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 con, ah, 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 A ver, chica, chica, chica Echamele Ahí va A ver 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 Ahorita vengo 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 Este Nada más Mucha gente Digo No sabe Como que piensa Que nada más Hay mojarra Y nada más Es prepararla así Pero se puede Preparar De Ahora sí Que en muchas formas Y creo que Algo muy rico La verdad Digo a mí En lo personal A mí me encanta Quitando la parte También nutricional O sea Del sabor A mí me encanta Yo soy muy cevichero Entonces Este Yo creo que Por qué no Pues darle promoción ¿No? Darle Que la gente sepa ¿No? O sea Los beneficios En todos los aspectos ¿No? Beneficios Nutrimentales Beneficios Económicos También ¿No? O sea De que Digo Mucha gente Piensa De que Pues sí Como está la economía Este Ahorita hay que Hay que ver Que Lo que está Un poquito Más barato ¿No? Entonces Y la gente Vuelvo Insiste Y vuelvo A lo mismo No sabe ¿No? Entonces Pero sí Está padre Eso que estamos Platicando Y darle Un poquito De auge Y darle Enfocarnos En la cuestión Pues de De la tilapia ¿No? La cuiver Pues estamos todavía Aquí en Granja La Chinela Y pues bueno Ya escuchamos Cerca de los beneficios Del pescado De cómo se produce Aquí la tilapia El bagre El pez de ornato Entre otras especies Pues bueno La idea es darle Conocer a ustedes Un poco acerca De lo que se produce En México Y en el mundo Y pues bueno Saber que hay Buenos acuacultores Que llevan a cabo Los procesos Y que tienen algo Que enseñarnos ¿No? Entonces Pues no se olviden Vamos a seguir Promoviendo Lo que es el consumo La producción De tilapia En nuestro país Y en otros países Y pues bueno Agradecemos Lo que es La participación De los buenos amigos De aquí De Granja La Chinela Entonces nos vemos En otro videito más Entonces No se olviden De suscribirse Y darle like A este video Entonces Nos vemos Adiós Adiós Gracias por ver el video.